La noticia de la última hora es que Jorge Ignacio PJ, que estaba relacionado con la desaparición de Marta Calvo Burón, ha sido detenido, se ha entregado en un puesto de Guardia Civil en las inmediaciones de la zona y que en las próximas horas será sometido a interrogatorio y a puesta a disposición judicial. Se va a proceder a lo largo de la mañana a su interrogatorio en base a la desaparición violenta de Marta. No hay constancia de la situación de Marta, pero la hipótesis que siempre ha barajado esta delegación, como ustedes bien saben, es que Marta no solamente desapareció, sino que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Esto es algo que queda para contrastar a lo largo de la mañana cuando se ha interrogado. Este fuera la persona causante de la desaparición de Marta y que podríamos estar hablando de una desaparición, no solamente de una desaparición, sino de una agresión física que podía haber conllevado la muerte violenta de Marta.